Para nadie es un secreto que las cartas de equipo son una mecánica fallida del juego. Son muy pocos los archetypes que pueden sacar partida de esto, y regularmente las cartas mágicas o trampas de equipo tienen efectos que no son muy útiles. Pero aparte de esto también están los monstruos que tienen efectos al ser equipados, y funcionan igual o incluso mejor que una carta de equipo convencional. Así que hoy les traigo una lista de monstruos con efectos de equipo. En el quinto lugar hay un 2x1. Me refiero a Cobra Cuna Gris y a Lingator Cuna Gris. Ambos son nivel 3 y son parte del archetype Griggle, que es conformado por atributos agua. Y estos dos comparten el mismo efecto, solo con una pequeña variación, ya que Lingator tiene el efecto que si esta carta en tu zona de monstruos es destruida en batalla o por el efecto de magia y mandada al cementerio, puedes seleccionar a un monstruo boca arriba que controle tu oponente, equipa a esta carta a ese objetivo. Mientras esta carta esté equipada a un monstruo por este efecto, toma control de él. Cuando esta carta deja el campo, destruye el monstruo equipado. Y el efecto de Cobra es exactamente igual, con la única diferencia que debe ser destruida por el efecto de una trampa para activar su efecto. Y si bien los Dex Griggle eran capaces de hacer todo tipo de shenanigans gracias a Limo Cuna Gris Jr., como por ejemplo ir a Shooting Riser Dragon, estos dos, Cobra y Alligator, casi nunca vieron uso por sus efectos de equipo. Así que no tengo mucho que decir en este puesto. Pero como tengo que hacer que este video llegue a los 8 minutos, les comparto un ruling. Supongamos que mi oponente ha tomado control de uno de mis monstruos con cualquiera de estos dos, ya sea Cobra o Alligator. Entonces yo activo infinito temporal, en la misma columna donde está este monstruo, barra carta de equipo. Así que por el efecto de infinito temporal, niego el efecto de esa carta de equipo. Y recupero a mi monstruo por el resto del turno. Puedo usar sus efectos, puedo atacar con él, puedo usarlo para cualquier tipo de invocación, pero si sigo con él al final del turno, regresa al control del oponente por el efecto de Cobra o Alligator. Y esta acción no genera una cadena, como si lo hace el efecto cuando toma control de mi monstruo. Siguiente está Mecanismo de Afinación del Torque. Este es un monstruo, máquina, unión, tuner, atributolos, nivel 1. Y si especifico todo esto, es porque será de utilidad para el ejemplo. Pero de momento, te cuento de que el mecanismo tiene el efecto que, una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo de controles, equipa esta carta de su objetivo, o desequipa esta carta e invocalo de modo especial. Un monstruo equipado con esta carta se trata como un tuner. Gana 500 de ataque y de defensa, y además, si el monstruo equipado fuera a ser destruido en batalla o por efecto de una carta, destruye esta carta en su lugar. Pero concentrémonos en la primera parte de este efecto, ya que tiene que estar en el campo para activar su efecto de equipo. Pero puede ser fácilmente saltado ese requerimiento gracias a la carta de campo, Angar de la Unión, ya que cuando esta carta es activada, puedes añadir a tu mano un monstruo de unión, máquina de luz en tu deck. Y lo más importante, una vez por turno, si uno o más monstruos de unión, máquina de luz, son invocados de manera normal o especial en tu campo, excepto en el damage step, puedes seleccionar a uno de esos monstruos, equipa a ese monstruo un monstruo de unión, máquina de luz en tu deck, con un nombre diferente, pero el monstruo de unión que equipaste no puede ser invocado de modo especial ese turno. Y esta carta en compañía de mecanismo, eran usados como puente en decks de ABC Dragon Buster, para ir a Trishula, dragón de la barrera de hielo. El combo era que una vez teniendo a Angar de la Unión en el campo, y a ABC Dragon Buster, en la end phase del oponente, activas el efecto de ABC para sacrificarlo e invocar a los monstruos A, B y C que usamos para su unión de modo especial, desde el destierro, así activando el efecto de Angar de la Unión, trayendo a mecanismo desde el deck y equipándolo a A, B, por ejemplo. Luego, en nuestro turno invocamos de modo especial a mecanismo, y lo usamos junto con A y B para invocar por sincro a Trishula, que tiene el efecto que cuando esta carta es invocada por sincronía, puedes desterrar hasta una carta tanto de la mano, el campo y el cementerio de tu oponente. La carta de la mano se elige al azar. En otras palabras, puedes desterrar tres cartas del oponente sin seleccionar, esto gracias a una pequeña pero importante ayuda de mecanismo de afinación del torque. Y cabe mencionar que este solo es un combo que puede usar esta carta. Siguiente está Super Aceite. Este es un monstruo máquina Unión de nivel 2, y está aquí más como elección personal que como carta útil, ya que la gente cree que estoy loco por pensar que es una carta muy infravalorada, pero de nuevo estoy hablando de una carta de equipo. Tampoco hay que buscar un efecto roto para ver su posible uso, porque el efecto de Super Aceite es que una vez por turno, puedes seleccionar una carta monstruo de tipo máquina que controles, equipa esta carta a ese objetivo, o desequipa a esta carta e invocalo de modo especial en posición de ataque. Y aquí viene la buena parte, ya que mientras esta carta está equipada por este efecto, si el monstruo equipado destruye a un monstruo del oponente en batalla, puedes robar una carta. Aparte, si el monstruo equipado con esta carta puede ser destruido, destruye esta carta en su lugar. Y la gente cree que estoy loco porque creo que podía llegar a ser útil en Deck Cyber Dragon, al equiparlo a Dragón de la Devastación Chimera Tech. Ya que entre sus efectos, puede que una vez por turno, puedes mandar al cementerio hasta dos monstruos de luz, máquina en tu deck. Y si lo haces este turno, esta carta gana un ataque adicional durante la Battle Phase, por cada monstruo mandado al cementerio. En otras palabras, son tres ataques. Y si Devastación destruye a tres monstruos, representaría poder robar tres cartas por el efecto de Super Aceite, al no tener restricción una vez por turno. Muy similar al efecto de Techiras Hyper Bibliotecario. Y yo sé que es un ejemplo muy puntual, y más aún considerando que Devastación solo tiene 2100 de ataque. Y puedo estar fácilmente equivocado. Pero me parece buena idea para una carta de equipo. Así que sí, posición 3. Ya está. En segundo lugar, está Hechicero Buster de la Espada de la Destrucción. Este es un monstruo nivel 3, y tiene el efecto que, puedes seleccionar un Buster Blader que controles, equipa este monstruo en tu mano, o lado del campo a ese objetivo. Y más importante, mientras esta carta está equipada a un monstruo, los monstruos en el cementerio de tu oponente, no pueden activar sus efectos. Y tiene un tercer efecto, pero en este segundo nos vamos a concentrar. Ya que en simples palabras, esta carta con un arte tan bonito, es un Necro Valley con patas. Porque si bien Necro Valley no niega efectos, sí evita que las cartas sean desterradas. Niega cualquier efecto de carta que fuera a mover una carta en el cementerio a un lugar diferente, y niega cualquier efecto de carta que cambie tipos o atributos en el cementerio. Y no sé ustedes, pero la última vez que yo activé un efecto en el cementerio, fue para mover una carta fuera de él. Ya sea desterrarla, de regreso al campo, al deck o a mi mano. Aparte de eso, recordemos que Necro Valley niega todo movimiento, sin importar de qué lado del campo este haya sido activado, a excepción de monstruos cuidadores de tumbas. Pero Hechicero Buster solo se lo impide al oponente, no al dueño de la carta. Lo cual convierte este simple efecto de equipamiento en un poderoso Flood Gate. Pero por raro que parezca Hechicero Buster de la Espada de la Destrucción, no es tan usada como merece, ni siquiera en su propio archetype. Y aunque fuera a ser usado en Booster Blader Archetype, su puesto le fuera quitado fácilmente por el primer puesto de esta lista de todas formas. Me refiero a Dragon Buster de la Espada de la Destrucción. Este es un monstruo nivel 1, y tiene el mismo efecto que el puesto anterior. Puedes seleccionar a un monstruo Buster Blader que controles, y equiparle esta carta estando en tu mano o en tu campo. Y lo más importante, mientras esta carta esté equipada a un monstruo, tu oponente no puede invocar monstruos de modo especial desde el Dextratec. Y así de simple, esta carta se convierte en el mejor Flood Gate que una carta de equipo pueda hacer. Y al igual que Hechicero, esta carta ni siquiera es usada en su propio archetype. Sé que si bien le especifica en su texto que puede ser equipada específicamente a un Booster Blader, eso no importa cuando tenías a un Transporte de la Unión. Ya que tiene el efecto que puedes seleccionar a un monstruo boca arriba que controles, equiparle un monstruo en tu mano o deck, con su mismo tipo o atributo original. Y ya que Dragon Buster es tipo dragón y atributo oscuridad, no era tan difícil hacerla caer en una gran variedad de decks. Y era más comúnmente equipada por Transporte de la Unión a Dragón Salvaje Borre Carga. Quien también es tipo dragón y atributo oscuridad, al igual que Dragon Buster. Pero esto era en el TCG, antes de que un buen día en diciembre del 2020 fuera prohibida, por motivos más que obvios. Pero si mi memoria no me falla ya está fuera de la lista. Y Transporte de la Unión tomó su lugar. Pero repito, esto es en el TCG. Ya que en Master Duel, aunque ambos están fuera de la banlist, no se les ve juntos. Al menos yo nunca los he visto. Pero sí me ha tocado jugar en contra de Dragon Buster, siendo usado en decks de Cyber Dragon. Al ser usada por Dragon Cyber Oscuro y Dragon de la Cyber Oscuridad. Ya que ambos tienen el efecto que al ser invocados de modo especial, pueden usar una carta monstruo-dragón en el cementerio y equiparla. Y sí, ha sido un dolor de cabeza cuando eso pasa. Y eso es todo. Díganme cuáles son sus cartas de equipo favoritas, ya sea magia, trampas o monstruos. Y si tienen sugerencias para más videos como esto, déjenmelo saber. Ya sin nada más que agregar, nos vemos. Hasta la próxima.